Música Muy buenas días, bienvenido a Señales. La temperatura del momento es de 16 grados centígrados, hace fresco, pero mañana y pasado sube la temperatura. Va a venir un pequeño veranillo que va a durar dos días, exactamente dos días. Para el jueves ya volvemos a tener lluvia y vuelve el frío. Para fin de semana esperamos 8 grados o aún menos de temperatura. Buenas noches Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal Germán? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a esta primera edición de Señales. Ya vamos a empezar con nuestra primera entrevista de esta noche. Qué alegría cuando nos visitan, Germán, jóvenes que van formándose. Aquí estamos, pero nada más y nada menos que con una economista. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ilusión Peralta. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a toda la teleaudiencia y gracias también por el espacio para los jóvenes. Por supuesto que sí, esta es la casa de los jóvenes, así que siempre serán bienvenidos. Bueno, fuiste seleccionada, vas a representarnos como país, representar a Paraguay en un encuentro de jóvenes líderes iberoamericanos. ¿De qué se trata este encuentro? Así es, bueno, sí, estoy muy agradecida por la oportunidad, pero esto también tiene mucho que ver con esfuerzo, perseverancia. Y bueno, muchas ganas también de que a Paraguay y a los jóvenes se nos reconozcan. Fui seleccionada al programa de jóvenes iberoamericanos, jóvenes líderes de la Fundación Carolina y del Banco Santander. Y este programa, bueno, son seleccionados 25 jóvenes de Iberoamérica, de países que hablan español y portugués. Y bueno, van un poco en dos semanas en las ciudades de Madrid, Barcelona y Bruselas. En talleres que tienen que ver con economía, políticas exteriores, democracia, participación juvenil, desarrollo sostenible, instituciones sólidas, democracia, por sobre todo. Y es una red así, bueno, de jóvenes líderes que buscan impactar después todo lo que aprendemos en nuestra comunidad. Claro, esa es la idea, que tenga un efecto multiplicador aquí. Ahora, tu interés en este programa, ¿cómo fue? A ver, contanos, porque, bueno, sos joven, contanos primeramente sobre tu formación. Sos economista y, bueno, finalmente, ¿cómo o a partir de qué surgió ese interés por formar parte del programa? Bueno, yo ya había, le eché ojo a este programa cuando vi que un amigo que es de Upacaraí, de la ciudad de Upacaraí, se había postulado y, bueno, y quedó. Y en ese momento yo tenía como que famoso el miedo de dar el siguiente salto. Y, bueno, estuve averiguando y cuando saltó la convocatoria de este año, que es con un tiempo límite, hasta los 27 años, ellos te aceptan en el programa. ¿Cuántos años tenés? 27, 27, justito. Y entonces, bueno, estuve investigando y estuve muy ilusionada, valga mi nombre, con el programa. Y estuve mirando también que se podía trabajar muchísimo lo que sería la parte profesional y el liderazgo, ¿verdad? Entonces, también reconozco que a lo largo de, vamos a decirle, mis apariciones sociales, es como que me faltaban también estas herramientas, estas redes que me van a permitirme no solamente llevar a mi país y representar, sino también saber cómo están haciendo los demás jóvenes, cómo están lidiando con los problemas de esta época, de este siglo, y cómo piensan afrontar lo que viene. Entonces, dije, bueno, voy a postular. La posibilidad estadísticamente, oigan, depende de muchas variables como economista. Sin embargo, tenés que trabajar mucho en la parte social, combinar también la parte técnica como economista, en mi caso, llevarlo al plano de las comunidades y hacerlo realidad, ¿verdad? Entonces, los números siempre son muy duros, pero las personas al final son las que van a satisfacerse de aquellas decisiones técnicas que tenemos. Entonces, dije, bueno, voy a postular. Y postulé, las postulaciones cerraron el 29 de abril. Yo para el segundo día de abril, yo ya terminé, ya tenías que completar una serie de preguntas. También tenías que cargar todo tu currículum social, técnico, comprobar todo lo que hiciste a lo largo, poner también tus redes sociales, y bueno, y luego el comité selecciona y nos dio el aviso, ¿verdad? Incluso, no, 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 o sea, cada uno de los momentos que viví, dije yo, ya he postulado en varios programas, y dije, bueno, seguro no era el momento, y hoy me toca representarle a Paraguay y quiero hacerlo de la mejor manera posible. ¡Qué genial! Sí, Germán. ¿Qué historial tenés de hacer liderazgo? Bueno, yo soy economista, pero en realidad desde los 13 años más o menos que hago voluntariado social, en los Bañados Norte, Sur, de Chiquitita, pero también estuve representándole a la UNA como consejera superior. Tengo acá mi insignia de la UNA también. Orgullosa, ¿eh? De la Universidad Nacional de Asunción. Consejera ante el Consejo Directivo. Conseja, consejera superior. ¿Superior? Quiere decir que representaba mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Económicas, en la mesa con los demás representantes. ¿Y eso te eligieron por voto popular? Me eligieron por voto popular. Antes estuve también trabajando en mi facultad, vamos a decirle, como vicepresidenta del Centro Estudiantes. Estuvimos también haciendo la transición en la época de la pandemia. Bueno, y ahí asocié siempre mis trabajos comunitarios con mi entorno, con la facultad y con varios aspectos. Me trabajé mucho en educación financiera desde la niñez también. Y bueno, también ahora estoy como asambleísta, es mi último año ya, como asambleísta en la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, estuve también liderando proyectos de voluntariado con jóvenes, con compañeros, que queríamos llevar sonrisa al hospital cuando tenía 15, 14 años más o menos. Varios mis compañeros están ya en otras partes, algunos están fuera del país. Pero siempre recordamos que iniciamos un poco llevando abrigos, preguntando cómo estaba la gente, cantando a veces en los colectivos, haciendo colectas en épocas un poco también de adversidad, como lo que pasó el otro día en Luque y Limpio. Estuve también presente, entonces siempre traté de usar también las redes sociales. Y el año pasado también me había candidatado para diputada nacional. No se pudo llegar, sin embargo... ¿Por qué partido? Por la Alianza del Encuentro Nacional me había candidatado, sí. Y bueno, sin mucha infraestructura, y como ustedes sabrán también, igual estamos muy orgullosos de un trabajo de campaña que hicimos. Logramos casi 5 mil votos sin un guaraní. ¿Logramos o lograste? Logramos porque yo creo que un líder también tiene un equipo detrás, ¿verdad? Quizás yo soy la cara, pero yo no puedo ser lo que soy sin la gente que me anima y me nutre y viceversa, ¿verdad? Y logramos casi 5 mil votos, un mes y medio de campaña fuerte. Y mi equipo estaba conformado por chicos 16, 17, 18. Todos jóvenes. Todos jóvenes. Entonces, bueno, hicimos esa campaña. Hasta ahora tenemos un lindo grupo. Y nuestra idea es también traer todas las herramientas posibles. También yo estuve formando parte de la Escuela de Formación de Mujeres Líderes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Donde también pasé un proceso de selección. Y bueno, sobre todo, me gusta mucho mi carrera de economista. Pero siempre trato de pensar también. La economía también tiene que relacionarse con las personas. No puede ser solo el número. Claro, el componente social. Claro. Qué lindo escuchar a un economista, en este caso una joven economista, hablando, Germán, acerca de ese componente social. Y más allá de los votos que mencionaste, la cantidad de 5 mil aproximadamente. Qué interesante cuando ahora los jóvenes se involucran también. Porque eso, Germán, siempre estamos diciendo. Necesitamos rostros nuevos. Necesitamos que más personas capaces, sobre todo idóneas, se presenten, se postulen. Porque finalmente, por allí yo creo que pasa también ese cambio que tanto anhelamos como sociedad. Claro, muchas veces los jóvenes dicen, nos dan oportunidades. Sí. Y yo siempre digo, la oportunidad es lucha. Claro. Se consigue. Hay que buscar, tocar puertas, sí. Sí, de hecho que uno por ahí no puede ser enorme primero, pero tiene que empezar haciendo algo para luego llegar a grandes objetivos. Y bueno, nosotros estuvimos ya desde la Universidad Nacional, yo estuve también trabajando en el proyecto de Arancel Cero, cuando era asambleísta por la FEUNA. Y luego en las manifestaciones también estuvimos acompañando siempre de forma pacífica y de forma técnica también, que yo creo que es un aporte que también cambia, verá, hablar con evidencia, verá. También terminé un diplomado en políticas públicas, otro en manejo de proyectos. Ahora estoy terminando un diplomado en legislación y gestión ambiental. En formación permanente. Sí, la verdad que... Por lo que veo, en formación permanente, porque tenés 27 años. Sí, sí, sí. Y ya con todo lo que nos estás contando. Sí, la verdad que, bueno, me gusta un poco el área de desarrollo sostenible. Estuve trabajando también en proyectos de economía circular. Trabajé en Asunción, en proyectos que tienen que ver directamente con el trabajo, con recicladores, con recicladoras. ¿Qué es la economía circular? La economía circular, para hacerlo corto, tiene que ver mucho con el nivel de conciencia de que los recursos son limitados, como dicen todos los economistas, pero que tenemos que darle un uso inteligente para preservar también a las futuras generaciones que van a utilizar esos recursos. Entonces, en esa línea es buscar alternativas que sean amigables con el medio ambiente, pero que también satisfagan las necesidades del ser humano. Claro, es cuando los elementos usados para generar riqueza se vuelven a utilizar en otro modo y así sucesivamente al llegar a un círculo en donde con un recurso das toda la vuelta y no tenés que usar otro recurso con lo cual degradas al planeta. Es como un ciclo, por ejemplo. Claro, estás aprovechando. Claro, aprovechamos los recursos que por ahí son, bueno, son los que más utilizamos. Como un ejemplo rápido, el neumático, por ejemplo, tiene un solo uso, pero nosotros en la práctica podemos darle un montón más de usos, ya que el nivel de, o sea, para que se pueda degradar, tarda muchísimo tiempo y es también un contaminante si es que no somos conscientes de eso del medio ambiente. Entonces, le damos como que la vuelta, obviamente con evidencia y usamos, que se yo, se puede usar el polvo del neumático también para el asfalto, el vidrio también. En Paraguay se está trabajando mucho en ese aspecto, ¿verdad? El vidrio de repente, el blanco, hay diferentes disposiciones y uno no sabe qué hacer con todo el vidrio acumulado. Yo estoy segura que la gente tiene un montón de vidrio y no sabe dónde va a parar. ¿Pasa lo mismo con las pilas? Con las pilas, ¿verdad? Lastimosamente en Paraguay ahora todavía no se aprobó el decreto reglamentario que da luz un poco a la ley de las pilas. Sin embargo, es una problemática. De hecho, estamos trabajando mucho en ese ámbito. También están los planes municipales de gestión de residuos sólidos que son muy importantes para poder mitigar el efecto que tiene también la contaminación. Porque si no, terminan en cauces hídricos las botellas de plástico, las botellas de vidrio y, bueno, un montón de otras cosas. Ahora hay rellenos sanitarios que no están de forma adecuada, que están a cielo abierto, vertederos. Y todo eso tiene un impacto negativo en la calidad del ser humano y, obviamente, en las generaciones venideras. Ilusión, cuando estás en Europa, te piden que ante la gente con la cual vas a hacer el curso, describas a Paraguay. ¿Cómo le vas a escribir? Voy a describir a Paraguay como esperanza, riqueza. Creo que tenemos mucho que dar al país. Necesitamos espacios, pero, sobre todo, tenemos mucho tardar al mundo que hablar sobre nosotros. Mucha energía renovable, como ya dije. Estamos ansiosos de que puedan darnos también esa oportunidad desafiante. Y Paraguay realmente es una riqueza, tanto en talento como en naturaleza. Y, bueno, yo les voy a invitar a que conozcan a mi país y que sepan que hay muchos talentos, muchas capacidades que por ahí están de forma, fugaron del país, pero están, estamos pendientes, están pendientes también de Paraguay. Y los voy a invitar a que conozcan mi país, por sobre todo, la gente, que es el marco de que hace la diferencia. Somos muy persistentes, resilientes, erómalos somos, para salir adelante. Bueno, que es realmente para el mundo incluso, porque es un motor que moviliza realidades Paraguay. Ahora, cuando hablamos de jóvenes profesionales, siempre es como que miran también y esperan esa oportunidad de seguir formándose en el exterior. ¿Está dentro de tus planes hacer alguna maestría, un doctorado el día de mañana? ¿Mirás el escenario internacional también? Eventualmente te consulto esto, porque muchas veces se tiene ese sueño. Pero muchos lo pueden concretar y lo más lindo todavía es cuando se puede concretar y cuando uno puede volver al país. Es como para generar también un efecto multiplicador del conocimiento. ¿Esos están tus planes? Están mis planes, por ahora estoy tratando de aprovechar cada espacio, como que después de tantos no, hay unos cuantos sí. Y si sabes aprovechar esa oportunidad, podés también inspirar a otros jóvenes. Mi idea es al volver de este programa poder enseñarle a todos los jóvenes que estén interesados lo que he aprendido. Y por sobre todo también nos cierra la posibilidad, he postulado a muchísimos programas, como ya les dije, con mucha ilusión. Estoy esperando también la respuesta de algunos. No he participado en Becal, sí he buscado más directamente con universidades. Pero mi idea es volver a Paraguay, o sea, 100% volver a Paraguay. La gente te pregunta, bueno, es que hay mucho hartazgo también. Entonces entiendo de dónde viene y a veces te gana eso, ¿verdad? Entonces te gana un poquito el chequeón de Paraguay, ¿verdad? Pero después es como ponerle manos a la obra también para que pueda ser el Paraguay que todos queremos. Totalmente. Este encuentro de líderes, ¿dónde exactamente se va a realizar y cuándo? Bueno, se realiza desde el 23 de junio hasta el 5 de julio. Todavía no me mandaron la agenda como tal, porque me enteré el viernes, pero se va a realizar. Muy reciente. Súper reciente, yo te tengo la premisa. Bueno, y sería en Madrid, en Barcelona y en Bruselas. Entiendo que vamos a pasar también por el Congreso en los dos países, en Bélgica y en España. También entiendo que tendremos talleres, vamos a tener como que hacer el aprender. Vamos a estar como compartiendo experiencias en torno a todos los puntos que les dije. Desarrollo, cultura y diversidad también vamos a estar hablando justamente de esa parte de que le hace a Paraguay único. Ahora, ilusión, cuando a veces hablamos de estos programas, de estos espacios de aprendizaje en el exterior, a veces está la limitación económica, por eso es que vemos de repente a estudiantes organizando actividades para conseguir los recursos. En este caso, ¿cómo es? Bueno, gracias a la organización, incluye todo, ¿verdad? Porque si no, la verdad que iba a ser muy difícil que yo esté hablando hoy de esto. Pero incluye lo que sería el pasaje ida y vuelta, incluye la manutención, nos quedamos en una universidad y nos dan un seguro médico que cubre toda la estadía súper bien. La verdad que cubre todo porque la verdad que sería muy difícil en otro sentido también. Por eso digo, porque hay muchas veces que tenemos a paraguayos, de repente universitarios, chicos que están en el nivel medio, que quieren participar en estas actividades, en estas conferencias, en estos espacios de aprendizaje y se encuentra con que tienen que cubrir el pasaje o tienen que tener para la logística la estadía y ahí es como que uno se encuentra con una barrera muchas veces. De hecho, unos cuantos jóvenes me escribieron dos aproximadamente en mis redes sociales y me comentaron que van a representar también a Paraguay en eventos de emprendedurismo y creo que arte, pero que no cuentan con los recursos. Con los recursos, ahí está. Entonces les dije que bueno, que vamos a estar escribiendo y yo voy a pasar también en mis redes sociales para que la gente pueda ayudar, vamos a hacer cualquier feria, lo que sea, vamos a hacer para que los demás jóvenes también puedan ir y representarnos, ¿verdad? No soy solo yo, quizás como dije hace rato, seguro soy yo ahora, pero la idea es que sean más jóvenes, que estén más personas y que cambiemos de rostro, pero que sumemos fuerzas de lo que aprendemos en el exterior, ¿verdad? Y esa es una realidad. Ya que va a representar como líder o lideresa en este caso, ilusión, ¿qué vos crees que hay que hacer en Paraguay para mejorar todo? Híjale. Bueno, Paraguay justo estaba así, dijelo, me va a preguntar Germán. Y es importante resaltar que Paraguay tiene muchos desafíos todavía en torno a disminuir un poco la brecha que existe con la pobreza, disminuir un poco también esa... Es más, aumentar la confianza en las instituciones, ¿verdad? Tenemos que trabajar en instituciones más sólidas que creen confianza, que puedan también acercarse más a la ciudadanía, ser más cercana a la realidad, ¿verdad? Y eso yo lo digo personal, a título personal. Muchas veces, incluso cuando yo me paso como candidata, como líder, yo tuve que vivir mucha falencia, mucha deficiencia en la salud pública, en la educación pública, porque provengo de ahí. Y ahí internalicé como que viviendo lo que pasaba y diciendo, bueno, nosotros tenemos que, uno, trabajar muchísimo en confiabilidad porque hoy no existe confianza. Entonces, lo que pasa es que sale una ley y todo el mundo, no, que esto, no, que aquello, ¿verdad? Cualquier cosa que salga, no, no, la ciudadanía no lo interpreta directamente con buenos ojos. Entonces, hay que construir confianza, no solamente para la ciudadanía, sino para traer un poco más de inversión. También hay que trabajar un poco en esa transparencia que tiene que ver con todo el proceso. Hay que luchar con la educación, para mí, es la base. Sobre ese punto, ya que mencionas la educación, ¿qué pensás sobre lo que sugieren algunos especialistas? Que, por ejemplo, la universidad, ya que sos estudiante universitaria también, la universidad no es para todos. Y que hay que apostar también a todo aquello que tenga que ver con estos cursos técnicos. Mandos medios. Mandos medios. ¿Qué opinás sobre eso? Yo creo que eso es una realidad. O sea, nosotros no podemos tampoco vender la historia de que todos tienen que ser universitarios y que todos tienen que ser profesionales y que van a encontrar todos trabajo, porque no es así. También cada uno tiene un tipo de vocación diferente. El tema es que las oportunidades con respecto a la educación no llegan a todas partes. Está muy centralizada en nuestro país y eso podemos ver en Capietá. Y no irnos tan lejos, ¿verdad? Yo que vivo en San Lorenzo, el límite con Capietá, ya hay algunas diferencias. Yo creo que hay que también invertir en comunicación y en espacios para mandos medios, que es algo que hablamos justo con mi mamá el otro día, porque estábamos buscando también algunos técnicos en mandos medios. Entonces, valorizar. Pero hay que valorizar. Cuesta conseguir, de repente, el electricista, el técnico. Es que hay que valorizar también el rol que tienen. De repente hay muchos estigmas, pero es muy necesario. Y eso pasó varias veces. Yo me fui a una peluquería con una amiga ahí del barrio. Y bueno, hacía re frío y me lavé así con agua fría, porque no había otro plomero ni no venían. Y estábamos hablando de que había una deficiencia. Y dijimos, es muy importante valorizar y también crear otro espacio, porque generalmente vos entras a las páginas y están en San Lorenzo, están acá en Asunción, y queda muy lejos realmente para otras personas. Entonces, yo creo que es acercar eso, valorizar, hablar del tema, sacar un poco de esos estigmas, que tendrían que venir de una comunicación formal institucional. Y lo otro es que, obviamente, nosotros podemos crear muchos universitarios, pero no va a haber plazas para todos. Luego está también la promoción de otras carreras también, por ejemplo, aquellas que están vinculadas con la salud, por ejemplo. O sea, desde hace muchísimos años, cada año ocurre que egresan miles y miles de abogados, por mencionar una de las carreras tradicionales. Sin embargo, terminan haciendo cualquier otra actividad, porque en realidad hoy el mercado está lleno de profesionales abogados. Claro. Porque el mercado va teniendo otras necesidades también. Entonces, promoción de otras carreras me parece que hace falta también. La promoción y por sobre todo la... Que hablemos de esto antes, ¿verdad? Porque de repente lo que pasa es que yo estando en el colegio, por el tercer año recién, hacía un poco el test vocacional. Sí. Y no había mucha información, por ejemplo, en esa época de ser economista o no. Entonces, como que... ¿Hay algún otro economista en tu familia? ¿De dónde surgió? O sea, que mi papá es abogado. Sí. Y yo soy economista, mi mamá es docente, se especializó en el área de educación especial. Sí. Entonces, por ahí hablo un poco de lengua de señas a través de ella. Pero no, mi familia, yo soy la única economista. Antes quise ser, la verdad, que ingeniera en ecologías humanas. Y después dije, bueno, voy a ir a trabajar un poco como economista y voy a relacionar, pero les prometo, voy a relacionar el medio ambiente y la sociedad. No, de hecho que mencionaste recién... Y lo estoy haciendo. Sí. Sí. Mencionaste ese trabajo que estás haciendo vinculado al ámbito ambiental. Trabajé también en algunos proyectos en cuanto a asesoría como profesional, ¿verdad? Dando un poco el enfoque de juventud y participación ciudadana. Y bueno, en esa línea, para mí es muy importante crear estos espacios, como dije. Pero sobre todo llegar a las personas, ¿verdad? Lo mismo pasa con las políticas públicas. A veces pensamos, ¿verdad? Los políticos que esto es lo que necesita ilusión, pero en realidad nunca le pregunté ahí lo que necesita. Exacto. Entonces... La cercanía. Habla... Vamos bien. ¿Estamos bien? Habla mucho. No, digo para que me represente. Ah. Dice que el paraguayo normalmente es parco. Sí. Yo más yo. Habla, lo voy a llamar. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Hace poco... La importancia del lenguaje. Sí. Hace poco estuve representándole también a Paraguay con la comunidad de Global Shapers en Argentina, en Tucumán, en un evento que se llama Shaping Sur, ¿verdad? Y ahí estábamos seis de Paraguay y era muy simpático porque de repente decían, Asunción, Asunción, cuando estábamos nosotros, ¿verdad? O sea, pero era un espacio también donde empezamos a hablar de desarrollo de políticas públicas. Ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta que todos en América Latina, al menos, porque es Shaping Sur, teníamos el mismo patrón con respecto a la educación, ¿verdad? O sea, el tema del hambre, un niño que tiene hambre va a estudiar y si no estudia y si no llega y los cursos... Hicimos así un test en media hora y yo estuve, me tocó con chicos de Rosario, también estuvieron de Córdoba, estuvieron de Chile, también dos de España y en ese momento era como que, ah, o sea, este mismo problema se replica en todas partes había sido, ¿verdad? Y empezamos a pensar... Realidades muy parecidas. Sí, diferentes formas de afrontar quizás, pero teníamos los mismos inconvenientes. ¿Ilusión de dónde viene tu nombre? Y es una historia muy linda, mi mamá me puso el nombre, obviamente, le ganó a mi papá en la contienda, pero yo tengo tres nombres, ellos no contentos con un nombre así raro, me pusieron tres, y el primero es María, el segundo es Ilusión y el tercero es Berilde, por mi abuela. Pero Ilusión, sí, no, es súper raro. Y el segundo... María, Ilusión, Berilde. Verilde, sí, medio raro, para no pensar que todos nos llamamos así en Paraguay, pero no. Ilusión es porque mi mamá, cuando estaba abrazada de mí, tenía toxoplasmosis, entonces los médicos le habían dicho que la posibilidad de yo nacer era nula, o que iba a nacer con algún tipo de anomalía por darle un nombre, que bueno, los profesionales sabrán mejor, y ella tuvo que medicarse un montón para que eso no pase. Creo que nací con todas las capacidades, nací de hecho viva porque le habían dicho que no, que no había posibilidad. El habla te faltó un poco. ¿Eh? El habla... Nos encanta. Vos te candidaste a estar diputado, ¿verdad? Me candidaste a... Si hoy hubieses ganado, estado en la calma de diputados, y te doy un proyecto de ley para que esté aprobado, de hecho, ¿en qué ley sería esa ilusión? La ley de la promoción de la juventud. No, hay una ley de la juventud aún, promulgada al menos, he visto borradores, pero no hay una que garantice esos espacios, la promoción de mandos medios, la comunicación formal frontal y la inclusión de jóvenes en mesas de trabajo. No hay. Haría eso. ¿Ahí el que me escucha? Ya fue. La potencia sin la potencia te sirve para todo. Así es. Bueno, hablando de economía, ¿quién es tu referente en economía? Hoy. Quiero conocerte por ese lado. Bueno... Pero tengo mucha relación más con la escuela no liberal, pero estoy trabajando en eso. Hace una semana me reuní con unos compañeros de economía y estábamos discutiendo esos temas. ¿Escuela Uchaca, entonces? No. Estoy ahí trabajando en eso. Ahora te digo, te miento, porque dije que iba a trabajar en eso. En la universidad hablamos de todo un poco, pero de nada en específico. Entonces ese trabajo es netamente del economista buscar un poco cómo se siente más, no sé, representada, vamos a decirlo, para una escuela, pero por ahora podría decir que sí. ¿Qué serías si fuese ministra de Economía? ¿Qué sería? ¿Qué harías? Bueno... Como ministra de Economía. Ah, claro. Primero que nada, yo trabajaría un poco en luchar frontalmente con la economía subterránea, pero no en una forma de satanizar, porque también hay que entender que hay personas ahí. Entonces yo creo que hay que hablar mucho de la promoción de información y crear incentivos que puedan motivar realmente si vale la pena o no a nuestros ciudadanos que formen parte un poco del esquema económico formal. Claro, la formalización. Exactamente, que es un problema. Yo creo que durante la pandemia, por ejemplo, mucha gente tuvo que formalizarse porque de lo contrario no hubiera sido beneficiario de los programas sociales. No recibía ni uno de las dos cosas. Claro, así mucha gente tuvo que optar por el camino de la formalización. Así fue, así fue como pasó. Entonces he visto un poco eso y también la identificación de otras economías, diversificar un poco y trabajar en energía renovable. Para mí que el futuro Paraguay tiene mucho que hacer, puede invertir mucho más a lo que está invirtiendo y migrar un poco a ese proceso, porque uno, nuestra población permite un poco hacer ese paso ahora, aprovechar también el bono demográfico juvenil, que se habla mucho de eso, pero tiene un tiempo límite. También. Entonces... ¿Y cómo aprovechar eso? Y bueno, con todo lo que ya dije luego, tiene relación un poco con esta ley que dije, pero no solo con la ley, sino con que esté relacionada con las demás instituciones. Por ahí lo que puede pasar es que una institución o alguien presenta una ley y la otra institución ni idea no tiene, entonces tiene que conectarse con la ciudadanía y con las instituciones, la promoción, como dije, de esos espacios, el empleo, la formalización de aquel joven. También yo creo que la sedulación un poco, la identificación de dónde están los jóvenes. Pensar un poco en un carné quizás de El Estudiante y Mandos Medios, que es una idea que estuve así diciendo también en mi cabeza, pero ahora verbalizo, ahí dice, alguien quiere hacer, no hay problema, estoy para ayudar. ¿Qué pensás de las ideologías? Y bueno, yo creo que hay que compartir objetivos más que ideologías, o sea, en algún momento hay que discutir y siempre se discute eso, pero los objetivos tienen que ser claros, buscar un poco el consenso en disenso, al menos para la autoridad, de verdad. Famoso se dice que no hay que hablar de política, religión, y de fútbol, de cerro olímpico iba a decir, pero es un tema que hay que hablar, pero en algún punto tenés que ponerte de acuerdo, o sea, en el fútbol, te gusta el fútbol, bueno, porque es eludable y sea para todos y que pare la familia. Y si hablamos de algún tipo de creencia o religión, ok, y si a cada uno le hace bien mentalmente y físicamente, dejémoslo hacer siempre que nos altere a los demás. O sea, ese es un escenario sumamente complicado, mira que hoy los grandes conflictos internacionales que tenemos, se dan por eso. Estas guerras tienen como origen temas religiosos, profundas diferencias religiosas. En los últimos 3.000 años, el hombre jugó 5.000 guerras. ¿Qué hay que hacer para que no haya más guerras? Sería una ilusión decirte eso también, porque el ser humano de por sí, así como ya dijiste, los varios filósofos suelen asociarse entre sí o porque buscan un objetivo común o por miedo para sobrevivir, o porque, bueno, también quieren algún tipo de beneficio sobre el de los demás. Entonces, el comportamiento del ser humano, y como economista lo digo ahora, es súper incierto, depende de muchas variables. Entonces, lo que se puede hacer es tener reglas claras, parámetros. Y igual, en esta época, lastimosamente siguen los conflictos bélicos, tienen que ver con condiciones políticas, monetarias, que están detrás, por ahí empieza por la creencia, pero en realidad hay mucho más detrás. Entonces, siempre que tengamos también muy poca comunicación y un desorden en ese sentido, depende mucho de quiénes nos lieren, quiénes hablen por nosotros, porque yo estoy segura que las personas que la están pasando mal jamás decidieron ir en guerra. Entonces, hay muchos conflictos que, como seres humanos, hoy no podemos paliar, no podemos prevenir, pero sí mitigar, trabajando, uno, en un espacio democrático, claramente, donde la conversación sea libre y sin violencia y sin que nadie me amedrente con los derechos, siempre que yo no sobrepase los tuyos ni los tuyos. ¿Cuál es tu opinión de Marijal López? Y es medio ambiva, porque dicen que la historia cuenta en los que pudieron, ¿verdad? Entonces, sí, es un héroe y todo lo demás para también la historia paraguaya, pero habría que ver un poco las decisiones que llevaron a esa. Entonces, creo que era un conjunto de cosas. Igual creo que en algún momento iba a pasar, porque Paraguay estaba en un momento clave, vamos a decirle, de crecimiento. Entonces, iba a pasar con él o sin él y quizás fue también varios aspectos en cuanto a las herramientas que se tenían también en esa época de la información y de nuevo los conflictos más personales que se llevan a otro plano. ¿Qué opinas del gobierno actual? Que no hay confianza, que no construye confianza y falta esa cercanía real con la gente. Creo eso firmemente. Y eso que el presidente es mi colega. Y ya lo he visto, lo he invitado en varios eventos cuando era estudiante y él estaba lejos un poco de la política. Igual todos somos políticos en alguna medida. Eso yo creo que tenemos que estar conscientes. Usted decía que el hombre se vivía en dos grandes grupos. Homos políticos y homos económicos. Sí. ¿Vos son las dos cosas? Intento ser las dos cosas. Así que estoy en esa lucha de concientizar también. Creo mucho en los números porque sé que quizás el hombre puede fallar. Pero sin embargo, nosotros tenemos que entender que al final todo lo que hacemos es para el ser humano, para el hombre, para todo ser vivo. Entonces, tengo que saber que tiene que tener relación para que funcione. Yo no puedo hacer yo, nomás hay economía para mí y ya está, ¿verdad? Economía para todos. Tiene que ser para todos. Paraguay el año pasado fue el país que más creció en América. Y este año va a ser el segundo que más va a crecer, según las estimaciones. Según las estimaciones. ¿Qué opinión tenés de eso? Bueno, Paraguay siempre habla un poco de la macroeconomía. De hecho, estoy también cursando, ya otra vez, estoy en un programa de política monetaria, justamente. Hablamos mucho de la sostenibilidad en cuanto a crecimiento económico de Paraguay. Sin embargo, eso no se internaliza quizás en la micro. Que es la micro donde nosotros vemos en el bolsillo, el día a día, el ciudadano de pie, que no lo percibe como tal, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con mucha promoción de comunicación y quizás un poco más de apertura en cuanto a qué hoy quieren las personas. Igual, el BCP dentro de todo sostiene como que políticas muy sólidas y transparentes. Sin embargo, hay que trabajar ya en actualizar los ítems que se tienen en cuenta para el IPC. Pero como se toman cada 10 años, creo que la última vez fue en el 2006, o cada 20 años, recuerdo bien, se tiene que volver a trabajar en ese censo y actualizar la nueva canasta porque hay nuevas necesidades, nuevos hábitos y por ende, económicos. Entonces, quizás hay un sesgo. De hecho, hay un sesgo. O sea, ¿cómo no cree en el informe de inflación del Banco Central? Creo como técnica, solo que falta la actualización clave que les estoy diciendo para poder traer a la fecha números reales con respecto... No digo que no sean reales, sino que están sesgados, ¿verdad? Están sesgados porque estamos hablando de números base de hace 10, 20 años, 15 años. Entonces, no hay capacidad tampoco para hacer eso todo el tiempo porque eso requiere mucho dinero. Los trabajadores, los diferentes gremios siempre sostienen eso, la necesidad de hacer esa actualización. Y yo creo que un poco solemos hablar siempre de estos temas cuando se tiene que actualizar el salario mínimo, que ahora vamos a tener un aumento, pero 107 mil guaraníes. Igual tiene una incidencia. El comité de salario es el que decide, pero usa los datos para decidir. Y como dije, falta actualizar. Hay que trabajar en tener como que los insumos y actualizar constantemente porque cambia la economía, ya no es la misma después de la pandemia. No podemos hablar incluso en términos de medir pobreza, y algo que yo critico mucho. Hoy no podemos decir, por ejemplo, que tener internet o tener un aire acondicionado o una moto quiere decir que vos no seas pobre o no estés en una franja de pobreza. Claro, porque tienen que ver con cuestiones que hoy necesitamos para vivir. Y eso hoy no está actualizado como tal. Lo mismo pasa con la canasta básica y con todo lo demás. Quizás hoy, no sé, hablamos de una tele más sofisticada porque ya no se produce incluso algunos equipos audiovisuales. Entonces, hay que trabajar en invertir también para tener mejores informaciones. También vimos todo lo que pasó ahora con el censo. Claro, eso lo tenemos con el censo, ¿verdad? Que hubo en riesgo también la propia realización del censo, imagínense. Afortunadamente sí hubo, ¿verdad? Porque esos datos justamente no permiten ir elaborando políticas públicas para revertir ciertos números. Basada en evidencia. De hecho que el INE debería hacer un poco todo esto que les digo, el IPC, todos estos parámetros. Se le critica mucho también al BCP que es como que juez y parte. Pero hoy yo creo que el INE aún no ha llegado a ese nivel aparte. También corre como un riesgo de inmersión más política, particular, vamos a decirle, si es que pasa a otro nivel. Entonces el INE tiene que demostrar también que tiene la capacidad en todos los sentidos para poder llevar a cabo estos censos y que el BCP se ocupe de lo suyo. Pero hoy no hay herramientas. También tenemos que hablar de que tenemos que invertir en los proyectos de investigación porque si no, cuesta nomás luego actualizar. La gente no va a sentir y no vamos a estar al mismo nivel como que de nuestra ciudadanía y de los tiempos que requieren. Entonces esa es una falencia también que quizás hay que poner en la mesa con los demás actores hoy de la política. ¿Qué opinión tiene del acuerdo con Itaipú? En Itaipú. Bueno, yo creo que Paraguay si bien considera positiva la respuesta, igual hay una fecha límite otra vez que entiendo el 2026, tiene que emigrar, como dije al inicio, en políticas que hablen realmente renovables y no depender solamente de esto y utilizar esto un poco para reencauzar en estos proyectos que van a ser de interés público y que son, pero que no hay tampoco muchas mesas integradas por técnicos que puedan aportar un poco más quizás. A ver, yo siento nomás que es muy... no es todo, no puede ser este el único logro, ¿verdad? Hablamos de mucho, Paraguay también tuvo que perder muchas zonas, hablamos de todo el proceso histórico, entonces yo creo que no puede terminar en el 2026, tiene que tener otra mirada y es responsabilidad, no solamente los actores de hoy, sino pensar un poco qué va a pasar después. Creo que no es suficiente, no... Está todo bien, pero no es suficiente, igual es el trabajo del gobierno hacer lo que hace. Carolina. Arre, muy bien, ¿no? Me encanta esta conversación y yo creo que deberíamos ir abriendo más estos espacios para que otros jóvenes nos visiten también, vayan compartiendo ideas. El día de mañana, ¿te ves como docente también? Porque tenés muy buena, justamente como tenés esa habilidad de la comunicación y de la buena comunicación, ¿te ves como docente? Sí, también estoy esperando un poco que se abra la apertura de la didacta universitaria, una especialización en la Facultad de Ciencias Económicas, ya estuve como asistente en las cátedras de desarrollo, desarrollo económico... Ah, ya estás en ese camino entonces, ¿eh? Sí, y en macroeconomía, pero bueno, me falta un poco la especialización, pero sí me gusta, de hecho yo cuando tenía 15 enseñaba inglés como pasantía, vamos a decirle, a los niños. ¿Cómo enseñás inglés? Enseñé durante un tiempo en un centro de... que habla inglés, no sé si puedo decir esos nombres acá, pero sí... Sí, así nomás. Bueno, enseñé en el CCPA cuando tenía 16... Jovencita, ¿eh? Sí, yo no sé qué pasaba con mis padres, pero me mandaron, no me querían en casa para mí. Pero tenía una semi-beca, o sea, siempre aproveché, si ustedes pueden aprovechen. Entonces era como que yo enseñaba a cambio de estudiar también algo así. Qué genial, mira que tenía 16 años. Sí. Y ya estabas con esa estrategia también. Hoy justo veía una publicación de la Embajada de Estados Unidos. Hacía la Embajada un llamado a los jóvenes interesados en estudiar en Estados Unidos, tanto el nivel universitario como la media también. Hoy en día hay muchos paraguayos que ya forman parte de lo que se denomina el bachillerato internacional. Y eso es fabuloso. O sea, jóvenes de... a ver, 15, 16, 17 años que terminen la secundaria en algún rincón del mundo. O sea, eso es fabuloso. Es sumamente desafiante. Porque finalmente son... Se nota que sos una mujer tremendamente activa. Tienes 27 años. Sí, tengo 27. O sea, estás parada. Sí, la verdad que sí. Y a los jóvenes, ya que sí, eso, que aprovechen también hoy con las nuevas tecnologías. Si bien yo no terminé hace 10 años el colegio, estuve en el centro regional Saturio Ríos, yo no tenía acceso a todo ese tipo de información en San Lorenzo. Y recuerdo que con una amiga que se llama Yanny, buscábamos, buscábamos y ella quedó becada para inglés. Bueno, ahí está el interés. Pero buscábamos y era muy difícil encontrar. Llegó un momento incluso que era un tabú porque... Claro, ahora es mucho más fácil. Claro, ahora es más fácil. Por eso le pido que aprovechen y, bueno, y de mi parte todo lo que yo encuentro siempre trato de poner en posición. Es aprovechar, pero es animarse también. Porque eso implica... Hay un tabú. Claro, dice una frase que, bueno, la valentía no es la falta de miedo, sino hacer algo con miedo. Y es así porque yo recuerdo que le contaba a mi papá y a mi mamá, mi papá es de horqueta, mi mamá es de San Lorenzo. Ajá. Entonces le contaba que quería salir al exterior y ellos, no, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué te va a pasar ahí? No, ¿qué es esto? Sí, claro, es diferente. Es diferente. Siempre hay riesgos. Hay época. Hay un montón de cuestiones que uno tiene que poner sobre la mesa cuando va a tomar una decisión. Finalmente quienes tienen éxito son los que se animan, los que toman esas oportunidades y van por el mundo con valentía. No, no hay otra forma. Y también los que comparten yo creo, ¿verdad? Porque a mí ningún conocimiento es válido si no lo comparto. Si no se comparten. Y ninguna experiencia tampoco sirve de nada si no lo comparto. Me quedo con eso nomás. Yo no sé qué tantos frutos va a dar, porque al final, como siempre suelo decir, que todas las instituciones van a pasar, pero las personas, o sea, todas las personas van a pasar y las instituciones son las que quedan, digo bien. Sí, sí, sí. Sí, por eso hay que tratar de fortalecer las instituciones. Totalmente. Y a los demás jóvenes. Pensando en ese concepto. Yo le digo a todas las chicas, a las mujeres con las que, bueno, estuve gremial y socialmente trabajando, que se animen, ¿verdad? Hay muchos tabúes y hay muchos desafíos siendo mujer. ¿Verdad? Por ahí a mí me alegra mucho. Ya que mencionaste nomás los desafíos de ser mujer, hace algún tiempo conversaba con un médico ginecólogo y me decía, hoy en día y desde hace unos años en realidad, las mujeres postergan muchísimo la maternidad, por ejemplo, porque privilegian su formación académica y luego privilegian la experiencia que puedan tener como mujeres trabajadoras, mujeres profesionales. ¿Qué pensabas sobre eso? ¿Vos no tenés hijos? No, no tengo hijos. Por ahora no. Por ahora, digo, a corto plazo. A corto plazo al menos no. Y ahí hay muchísimas variables, ¿verdad? O sea, para una mujer quizás, como que, bueno, hice algunas canciones que yo tengo que estar corriendo, cuando alguien está caminando nomás, ¿verdad? Cuando eso pasa con los hombres, con mucho respeto a los hombres que nos acompañan hoy. Pero es algo que nos dicen también, ¿verdad? Quizás yo he visto mucho la fortaleza en varias mujeres, en mi mamá también, que ella cómo se formó, ella tiene una historia también, ¿verdad? Tengo como dos abuelas, una que la crió, otra que le dio la vida. Y ninguna de ellas tiene formación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esa línea ella vio que tenía que capacitarse para llegar a mejores oportunidades. Fue primero modista, la primera modista de mi barrio. Entonces, en esa línea, ella siempre me decía, mira, es muy difícil si no te capacitas en cualquier rubro. Por eso le digo mandos medios. Mi mamá, como modista, se pudo salir adelante. Estudió medicina, pero después no pudo... No pudo sostener. No pudo sostener y se mudó, ¿verdad? Y yo creo que hoy es un desafío, aparte como que hay una presión súper social. Mamá también hizo como que muy ejecutiva o muy preparada. No vas a poder atenderla a tu familia. No, pero de hecho, hoy en día también, conversando con jóvenes, hombres y mujeres, ni siquiera tienen en los planes tener un hijo. O sea, ser madres o ser padres. O sea, y de hecho, no vinimos a este planeta con la función exclusiva de la reproducción, ¿verdad? O sea, si tenemos otras formas de aportar a este planeta, excelente, ¿verdad? Hay gente que definitivamente no tiene planes de ser madre o padre. También pensamos que es costoso. O sea, hoy hablamos mucho también de la salud mental. Hay una diferencia entre querer y estar habilitado o capacitado. Igual yo creo que todos los padres... Eso le digo yo a mi mamá, a mis tías, a lo que sea. En la época en la que ellos crecieron y nos tuvieron, tuvieron muchísimos más desafíos y mucha menos información que hoy. Entonces, son súper valientes por habernos criado, siquiera. Y yo creo que hay una brecha también con respecto al costo de vida. Sí. Pero es diferente. Los problemas son diferentes. Claro, si queremos tener calidad de vida, hoy ya no... Hablando nomás de lo que es la familia, yo creo que como máximo uno tiene que tener dos hijos. Claro. Si es que uno va a pensar, Germán, en calidad de vida, en todo lo que es educación, en todo lo que es salud. El acceso a esos derechos. El acceso a la educación, a la salud, no es el caso de Germán, es que es un súper papá. Claro, es que... Tener una familia numerosa, Germán. Yo tengo seis hijos. ¿Seis hijos? Imagínate. En seis años. ¿En serio? Uno por año. Sí. Y mi señora a los 24 años, tú. ¿Están bien? No, yo tengo más. No, pero en realidad es un desafío por todo lo que vemos. El costo de vida, las desigualdades que existen, en dónde, cómo se va a dar... Lo que pasa es que hoy hay un... En los últimos 20 años el consumo explotó en el mundo. Y la información también voló así, como que está... Claro. Se crean necesidades también. Claro. La información también crea necesidades, pero básicamente es la posición que hay. Imagínate, hace 30 años el shopping de Asunción era el centro. Claro. Hoy, ¿cuántos shoppings hay en Asunción? O en el Gran Asunción. Incluso yo pasaba un monte más o menos antes y ahora hay un shopping cerca de mi casa. Sí. Entonces no es que sea tan... O sea, tampoco pasa tanto tiempo, pero en 10, 5 años, este mismo se fija en el... Ya se nota en diferencias que son significativas. Aunque ese asfalto en todo de balda, a veces en las calles, ¿verdad? Pero yo también tengo una opinión sobre el asfalto que se multiplica. Sí. Pero bueno, también cambian, cambian las necesidades, los hábitos, el consumo, el ser humano, incluso la sociedad de ahora no es como la de antes. Hoy los jóvenes también se animan, por ejemplo, a venir acá a postular, a hablar un poco más. Incluso los jóvenes son los que hoy yo veo que están poniendo los temas importantes en la mesa, ¿verdad? Con mucho ruido a veces necesitamos hacer un poco... Y bueno, hagan lío, dice el Papa. Actualmente estoy trabajando como independiente con otro colega y trabajo un poco en línea de desarrollo sostenible. ¿Y antes? Estuve trabajando en un proyecto de economía circular, como dije. Estuve trabajando en la Fundación Moisés Bertoni, donde lideré un proyecto que tenía que ver con, bueno, con trabajar con recicladores del área metropolitana. Entonces estuvimos trabajando también y en paralelo también trabajé en algunos proyectos como mi agenda legislativa, como yo ya hice mi agenda legislativa el año pasado. Y la verdad que quiero que se haga nomás. Estuve también como que poniendo a disposición de quienes quieran leer o darle una mirada. O sea, estuviste trabajando en una organización de la sociedad civil, como es la Fundación. Y también estuve asesorando a algunos jóvenes. Como independiente. ¿Te interesa la función pública? Y en algún momento estuve también ahí trabajando, pero renuncié. No, por ahora creo que no. ¿Cuánto trabajo tuviste hasta ahora? Ay, yo empecé a trabajar formalmente, ¿verdad? Desde los... a ver, 18, 19, pero mi primer trabajo formal cobraba 300 mil igual, 350 mil. Pero era un trabajo que llevaba muy en cuenta. Era como coordinadora de operaciones en Global Shaper, justo donde ahora soy miembro, ¿verdad? Antes no podía ser miembro. Conocí medio tiempo, me encargaba de la parte administrativa y de todo un poco de eso. Y después estuve trabajando en otra organización que se llama Incluyeme.com. Trabajé también en otra organización, bueno, que se llama Alma Cívica, cuando empezamos, en Participación Ciudadana. Y estuve trabajando, como ya les dije después, en la Fundación y en otros proyectos más personales. Y estuve asesorando también a algunos jóvenes en municipios. ¿Emprendedores? Emprendedores, pero también estuve un tiempo en el Congreso. Estuve trabajando también, después renuncié porque, bueno, estoy buscando también formarme. Entonces, uno tiene que dedicarle mucho tiempo a eso. Y decidí un poco hacer ese cambio más personal. Porque desde que me candidaté o desde que terminó la campaña no paré. Entonces dije, voy a parar para mí, voy a formarme a mí, ¿verdad? Y bueno, con algunos ahorros que ya tuve y con el apoyo... Con el apoyo de la familia. Con el apoyo... Justo ahora iba a decir eso, si no, no me dejan mandar después. Con el apoyo de la familia, también, ¿verdad? Pero siempre estuve trabajando de forma profesional en proyectos. Estuve trabajando también en la facultad a Honduren con proyectos de educación financiera. Ahora estamos liderando un proyecto de educación financiera en Global Shapers. Que nace un poco de Lisboa y que queremos ahora poner en... Poner un poco en... Traerlo a Paraguay. Que aprendan a ahorrar desde la niñez con un libro de cuentos. Entonces estoy un poco en eso, formándome constantemente y trabajando, como ya le dije, en el área de desarrollo sostenible. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me hacía mucho ya hablar, pero gracias. Que tengan un buen viaje a Europa. Éxito. Y que ganen muchas experiencias y que sea eso un crecimiento para vos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a todos los jóvenes que nos ven. Les invito a que sean parte y que, bueno, las oportunidades están. Y si no, vamos a armar la oportunidad para que ustedes también me acompañen. Gracias, Lucía. Hacemos una brevísima pausa y continuamos. A ver, Carolina. El senador Eduardo Donacallama nos acompaña una vez más. ¿Cómo estás, Eduardo? Carolina, muy buenas noches. Germán, muy buenas noches a todas las de la audiencia también de NPI y de Señales. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí hoy. Eduardo, voy a denunciar al Partido Liberal. ¿Tenés un plan? Ayer, ayer mío, Pallo Cuba le maltrató a unos cuantos que no son de su grupo. Dijo que él tiene más gente que todo el resto y le anoté un poco soberbio. No sé si viste. No, no vi. No vi. Realmente no. Le anoté un poco soberbio. Él se había reunido con ustedes en cada cupid. Y de esa reunión a hoy está otra cosa. Por lo menos según lo que vi ayer. De la reunión no pasó mucho tiempo. No, pasó hace un mes y medio. Por ahí. Por ahí. Son cosas normales que van a ir pasando y puliéndose seguramente con el transcurrir del tiempo. De hecho que si él eventualmente mantiene un nivel importante de preferencia electoral, pues con más razón hay que hablar con él. Claro. Pero yo personalmente creo que los momentos, y eso se demostró en la última elección 2023, en el caso de Efraín, que uno no conserva los votos así como cree. No. Efraín hizo prácticamente el, o sea, cuatrocientos y pico mil votos menos de lo que hizo en la elección 2018. Contra Marito. Claro. Entonces... No, perdió por 95 mil votos y ahora perdió por 450. Sí, sí, pero es que hizo una cantidad de votos menos de lo que había hecho en el 2018, ¿verdad? Y bueno, entonces yo creo que la elección es una fotografía y la política es una película. Entonces, vos no podés tomar una fotografía del 2018 para decir esto va a pasar en el 2023 y por ende no podés decir en el 2023, para yo tuve 700 mil votos, en el 2028 va a tener la misma cantidad de votos, o más o menos. Todo es muy dinámico. Es muy dinámico. Y depende mucho del comportamiento político que uno va teniendo también, porque con cada acción que uno da va dejando mensajes. Y del escenario también. Y ganas gente o perdés gente. Pero puede ser, puede tener los votos suficientes para hacer un negocio en BG y para la oposición. Pero por supuesto, o sea, yo creo que nosotros tenemos que trabajar para buscar ir con alguna candidatura de consenso. Pero para llegar a ese consenso... Eso es muy desafiante. Para llegar a ese consenso... El consenso. Y eso fue lo que hablamos en CACUP. Yo al menos lo vi a él, lo noté, habiendo sido de hecho el convocante, abierto a escuchar las distintas propuestas de cómo llegar a ese consenso. Porque si se pretende una imposición, no hay consenso. No. O sea, que si alguno dice, si el tema oí la churro, no funciona para sí, ¿verdad? Ya pasó eso con Efraín también. En la política, el liderazgo no se busca por consenso. Claro. Decime qué líder llegó al poder e hizo algo por su país por consenso. No. Quizá me expresé mal, Germán. De hecho que los liderazgos se ganan y los espacios se ganan y la preferencia de la gente se gana. A lo que voy, cuando te hablo de consenso, es simplemente que las candidaturas en la oposición, si van por cuerdas separadas, tenemos nosotros el resultado que hemos obtenido en las últimas elecciones. Para el partido Colorado, por más que ellos tengan una interna mucho más dura, finalmente son todos uno. Eso no ocurre en la oposición. Ellos tienen la capacidad de abrazarse siempre, independientemente de las indiferencias. Es porque son una misma lista, luego Carolina. Es que son una misma lista. Entonces, eso les obliga a ellos, les lleva a un embudo donde siempre van a estar alineados a esa lista. Siendo que, en el caso de la oposición, no funciona de esa manera. Entonces, la construcción del consenso deviene necesario, no de liderazgo, no hace inventar un consenso de un liderazgo, sino que los liderazgos se van generando, creciendo, consolidando. Y dentro de él, que se van consolidando, se busca una candidatura de consenso que pueda eventualmente enfrentar, en este caso, al partido de gobierno. La famosa figura. ¿Y vos vas a buscar ese liderazgo, Eduardo? Yo voy a buscar, claro que sí, Germán. Voy a buscar, pero el otro día, justamente, estuve hablando con un sabio hombre, a quien yo le respeto mucho. Y le aclaré porque me dijo, Eduardo, mira, me parece prematuro que estemos hablando de candidaturas presidenciales. Y yo le dije, tenés toda la razón. En el sentido de que yo no estoy queriendo, como algunos, lanzar prematuramente una candidatura. Mi candidatura no está lanzada, Germán. Eduardo, ya decíste. Simplemente, no, para terminar, no más, Germán, ¿verdad? Sí. Pero simplemente hice una respuesta sincera, una pregunta directa. Porque creo que esa sinceridad también hay que mantener, ¿verdad? Porque uno no puede decir, no, yo no pienso en eso, no me interesa, nunca pensé en... Y después de los seis meses aparece como candidato, ¿verdad? En tu caso es todo lo contrario. Claro. Siempre hablas de que ese es un escenario imaginado. Es un escenario, pero sí yo creo, y eso también dije, y dándote la razón en lo que probablemente me ibas a decir, que no es prematuro hablar de mecanismo y de candidaturas, porque el problema de la oposición suele ser que se llega muy tarde, que se habla muy tarde. Y eso pasó en la última elección con Efraín y... Eduardo, te voy a decir por varios motivos. Con varios casos concretos de gente... Lula, cuando era tornero, decía que iba a ser presidente de la República. Y se movía para ser presidente de la República. Cuando era un tornero de una fábrica ensayado de campos. ¿Por qué le eligieron al general D.C. Howard para comandar las dos millones y medio de tropas para invadir Normandía, desembarcar en Normandía? Porque buscaron uno con don de liderazgo. ¿Por qué encontraron a él? Porque él era presidente de su grado en el segundo grado. Fue dos veces presidente de los Estados Unidos. Tené el caso de Winston Churchill, que triunfante de la Segunda Guerra Mundial, le informan que perdió las elecciones. Y se dio la vuelta a su edecán, que era un almirante, le preguntó, averigua cuándo son las próximas, le dijo. Y al día siguiente empezó a hacer campaña por la radio. Entonces, exactamente al revés. Para los otros cargos puede ser que haya su tiempo. Pero para el del presidente de la República es al día siguiente que terminó la elección. ¿Por qué? Porque es un proceso. Ahora, por ejemplo, a vos te están viendo en este programa unas 40 años de aire y llegan a todo el país de NPI. Bueno, esas personas, no saben que vos, te están conociendo a vos nomás. A esas personas tendrías que estar hablando ya como candidato a presidente de la República. A pesar de que falte cuatro años. Bueno, yo respeto, Germán, lógicamente, las opiniones, las posiciones. Yo personalmente he manifestado, y lo reitero, y creo que con las acciones que uno va haciendo también uno va construyendo eso. Sin necesidad de tener con el altoparlante todo el tiempo, yo soy presidente, yo soy presidente, yo ya soy presidente, yo ya soy presidente. O sea, son cosas que, son formas y formas, ¿verdad? Este, uno creo que tiene que estudiar la mejor manera de comunicar eso. Y hoy día yo estoy ejerciendo el cargo de senador de la República. Y la gente lo que espera es que yo les represente correctamente en ese cargo. Y es lo que yo, desde que entré al Senado el primero de julio del 2023, hasta que salga, voy a tener que honrar, ¿verdad? Más allá de que, si es que me voy a una campaña, lógicamente, presidencial, ya sea en una interna primeramente. Porque eso también es importante a mi modo de ver. Dentro de la oposición, hemos tenido siempre problemas de egos. Siempre hemos tenido problemas de anunciamiento. Lo que hay que hacer todo es agarrar y de entrada decir, porque empezamos el programa comentándome vos lo de Payo Cubas y la soberbia y demás. Eso yo creo que no corresponde, no va, ¿verdad? Uno tiene que venir primero y decir, acá yo voy a trabajar por la oposición. Si me toca ir de centro delantero, voy a ir. Si me toca jugar de defensa, de mediocampo o de arquero, lo voy a hacer. Porque si no, esto es un sentimiento de equipo. Nosotros tenemos que conformar. De lo contrario, va a ser difícil gobernar si nosotros, entre nosotros, no nos ponemos de acuerdo. Que es lo que, con mucha justicia, muchas veces se critica a la oposición. A la oposición se le critica la falta de cohesión. Se le critica la falta de un pensamiento. Que no necesariamente tiene que estar unificado, pero tiene que estar más o menos en concordancia sobre lo que se quiera hacer. Porque generalmente cada uno tiene su forma de ver las cosas. Mi manera de proponer las relaciones exteriores, lógicamente va a ser diferente a lo que eventualmente Esperanza Martínez pueda proponer. Por las afinidades que ella puede tener con gente afín a ella ideológicamente. Y lo que yo pueda proponer con gente afín a lo que yo pienso. Pesático, liberal o en el caso de ella, progresista o lo que sea. Pero los dos podemos coincidir en que nuestra salud es un desastre y que tenemos que mejorar. Entre los dos podemos coincidir que la educación nuestra, como hablábamos antes de iniciar el programa, está realmente mal. Y que tenemos que mejorar. Y bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo sobre cómo tenemos que trabajar para mejorar la educación. Que no es un proceso fácil y rápido. Podemos ponernos de acuerdo con invertir. Las regalías que vamos a tener, ya pocas, de nuestro excedente energético hasta el 2030, hasta el 2032. Y bueno, y cómo vamos a encarar el futuro del Paraguay, ¿verdad? O sea que yo creo que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que mirar. Incluso el otro día me decían, como un chotino, que cuando vos querés meter el gol, querés convertir el gol, hay veces que te puede venir por izquierda alguien. Hay veces que otro puede venir por el centro, que sea un buen cabeceador. Y hay veces que puede venir un buen derecho. O sea, a veces no importa de dónde viene la pelota. Lo importante es meter el gol, aunque sea, como yo dije en otro programa, también hice enojado en algunos conmigo, que con Lugo ganamos por un gol. Ah, dije, era en el 2008. Y algunos se enojaron conmigo. Uno puede arrópalo y cree lo que fue el constructor. ¿Sabes qué decía Mao Zedong, Eduardo? No me importa que el gato sea blanco o sea negro. Lo que importa es que coma el ratón. Que sepa cazar ratones. Ratones, así mismo, tal cual. Bueno, Eduardo, el tema del liderazgo que yo creo que es lo más importante es la posición. Hablamos, hablamos, despesas. Pero fue Deng para ese germano. Un talento entre 30, entre 40, de los cuales el 90% tiene un partido de membrete. Y hay como una bolsa de gato ahí, de los cuales el 80% son partidos de membrete. O 90% son partidos de membrete. Yo siempre pongo como ejemplo de lo que es el liderazgo, Eduardo. Que un muchacho barbudo hace 2.000 años, con 12 prácticamente analfabetos, hizo que hoy seamos más de 2.000 millones. ¿Qué es lo que tuvo de diferente? O sea, parte de la fe que uno pueda tener son las condiciones de liderazgo. Eso es insustituible. Todo lo que describiste que tienen que tener se soluciona con un liderazgo. Lo que puede pensar Esperanza, lo que puede pensar un ultraliberal, se soluciona con liderazgo. Que es lo que tuvo Lugo en su momento. Entonces la oposición tiene que hacer, no buscar consenso, buscar un líder. Ese líder va a ser el que se concurran unidos a las elecciones, que tuvieron 58% de los votos las últimas. Y sin embargo, ganó el que tuvo 42%. Ya que lo mencionaste nomás a Lugo como figura. Lo que generó en su momento también, inclusive más que el liderazgo, me parece que el factor confianza. Porque la gente confió, la gente creyó en esa imagen, en esa figura. Sí, definitivamente yo pienso que son muchos motivos. Ahora, indudablemente el liderazgo es fundamental en la política, ¿verdad? Sin liderazgo, es decir, sin personas que puedan influir en los demás, difícilmente vamos a construir, difícilmente vamos a convencer a otros. Arrastrar. Difícilmente vamos a profetizar y evangelizar como lo hizo Doña Andeya, ¿verdad? Como hablaba el querido Germán. Pero también tenemos, así como el ejemplo de Jesucristo, tenemos el ejemplo de la Sagrada Escritura. La vigencia de la Biblia, más de 2000 años. Y ese fue, esos fueron escritos, hechos por sabios. Y en el Nuevo Testamento están las enseñanzas de Jesucristo que algunos discípulos, apóstoles pudieron escribir, pero llegaban otros, ¿verdad? Entonces creo que esas ideas también son importantes. En el caso de la ideología, porque yo creo que es muy importante desarrollar una ideología para saber cuál va a ser tu discurso y para saber cuál va a ser tu propuesta. Porque tú no puedes construir ni inventar una propuesta sin una base lógica, sin un conocimiento, sin una idea, fuerza y algo que haya funcionado antes, ¿verdad? Y creo que en ese sentido, la ideología más exitosa de los últimos 400 años, indudablemente, fue el liberalismo. Como bien lo recordaba vos hace un rato fuera de micrófono también a John Locke. En sus dos tratados del gobierno civil, vos sabes que una periodista hace poco, cuando leyó los principios del nuevo partido que estamos fundando, de BPL, que es Vida, Propiedad y Libertad, llegó a decir, Germán, pero me parece este lema medio cartista, medio profamilia, dijo. Y Vida, Propiedad y Libertad, es el lema de John Locke, en sus dos tratados del gobierno civil, habla de Vida, Propiedad y Bienes en una parte. Vida, Propiedad y Bienes en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Que después Thomas Jefferson en la Declaración de los Estados Unidos. Y en vez de propiedad, le puso persecución de la felicidad. Y claro, y en el caso de... Pero los colonos querían que pongan propiedad privada. Sí. Y él dijo, no, esto es un bien para nosotros, hoy en 100 años va a ser un bien normal. Pongamos persecución de la felicidad y dejamos que las generaciones futuras interpreten y derriben las barreras que nos permitan llegar a la felicidad. Y entonces, esos principios básicos que engloban tantas cosas, porque si hablamos de Vida hoy día, y eso fue desde la antigüedad hasta hoy día, ¿cuál es el crimen más execrable? El asesinato. Atentar contra la vida. Atentar contra la vida de alguien. Lo segundo, atentar contra la libertad de alguien. La esclavitud, el secuestro. La libertad, posteriormente, de pensamiento, de expresión, de prensa. Imagínense ustedes. Una conquista. Fue una conquista histórica que hemos logrado. Y eso son las bases de tu partido. Claro. O sea, sostenemos esta verdad como auto-evidente que todos los hombres fueron creados iguales, que Dios el Creador le dio ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la persecución de la felicidad. ¿Es eso? Sí, básicamente. La parte filosófica. Básicamente es la misma. Con la única diferencia de que el liberalismo moderno, y eso yo aclaro como católico, se ha apartado de la raíz, digamos, religiosa. En el sentido que uno puede creer en cualquier religión. Uno puede ser cristiano, católico, judío, musulmán, budista, o no creer en nada. Ser ateo. No pasa nada. Él cree en la vida, la propiedad y la libertad. Todo más que bien. O sea, que yo personalmente sí soy creyente, soy católico, soy de ir a la misa y demás, pero no voy a condenar a alguien porque cree en otro Dios o no cree en ningún Dios. ¿Quién está fundando contigo el partido, verdad? La libertad religiosa. ¿Quién está fundando contigo el partido, verdad? Y mira, en la mayoría, Germán, y esa fue una pregunta que me hicieron en más de una ocasión, si qué referentes del PLRA principalmente, o qué diputados o senadores o intendentes iban conmigo. Yo le señalé que la intención nuestra de ninguna manera es crear una sucursal del PLRA, ni un rejuntado de ex referente del PLRA, ni mucho menos. Al contrario, durante mi vida he trabajado por volver a las raíces del histórico liberalismo, porque tanto Eusebio como Eligio Ayala y los demás referentes del liberalismo del histórico Partido Liberal... Nuestros estadistas. Nuestros estadistas siempre han demostrado su perfil liberal, siempre han trabajado por eso. El mismo Eligio Ayala, a quien a veces lo presenta... ...progresista, siempre decía Eligio Ayala, el capitalismo es el aliado más poderoso del desarrollo moderno, y por lo tanto no solamente basta con darle libertad, sino que... El Eduardo sacó al 90% de la población mundial de la pobreza. Así mismo. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con el liberal, pero de pensamiento, Eduardo Conakayama. Eduardo, ¿cuáles son las decisiones que va a llevar a cabo para lograr armar un buen equipo, un buen partido, y pelear las presidenciales, o por lo menos la nominación de la oposición para las presidenciales del 2028? Yo pienso, Germán, que lo más importante primero es escribir la Biblia. Es decir, poner énfasis en algo que sea duradero. Y nosotros hemos hecho eso, Germán. Hemos trabajado durante prácticamente cinco meses con varias personas destacadas del pensamiento liberal para poder actualizar el ideario programa de Eusebio Ayala de 1919. Lógicamente, después de más de 100 años de aquel ideario, tenía que ser actualizado y ampliado. Y el estatuto, que también hemos hecho, es adecuado a las leyes actuales, vigentes, que tenemos... Decime los puntos más importantes, Eduardo, porque tenemos cinco minutitos. Decime, si yo te cuento, ¿qué, qué, qué? Y lo más importante es que el liberalismo radical auténtico que de alguna manera se fue al progresismo, lo mismo que la UCR en la Argentina o el Partido Liberal Colombiano que abrazó el socialismo directamente, en este caso es buscar nuevamente la raíz liberal para presentar un proyecto liberal a la ciudadanía predecible. Entonces, el que diga, yo quiero ser de este partido liberal que se va a llamar BPL, ¿verdad?, que pueda saber y estar seguro de que no le vamos a salir con nada escondido. Ahí otra vez está el elemento confianza. Ahí está. Pero ustedes van a ser liberales puros. Vamos a ser liberales, liberales no libertarios, hay que aclarar eso también, ¿verdad?, porque hoy día hay mucha confusión en relación a eso y el libertario a veces raya el anarcocapitalismo, que ya es el fin. No, el achique el Estado al mínimo. No, es el minarquismo, ¿verdad?, que nosotros sí perseguimos también, ¿verdad?, pero el anarcocapitalismo es la eliminación final del Estado para la regulación automática. ¿Y en qué elementos? Bueno, nosotros acá en este caso lo que queremos es achicar el Estado, y eso está en el ideario programa, ¿verdad?, lógicamente, sin dejar de atender las funciones mínimas y básicas del Estado, que son la justicia, la seguridad, la educación, la salud, optimizando, lógicamente, las relaciones exteriores, la defensa nacional. Achicar, pero buscar más eficiencia, por lo tanto. Todo eso está en el nuevo ideario, y todo pasa por el tamiz de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Ahora, Eduardo, yo quiero insistir contigo, no quiero ser un profesor contigo, ni mucho menos, ni tampoco intentar atacarte, ¿verdad?, pero ese ideario, ¿cuánta gente vos crees que va a leer, Eduardo? O sea, a la gente se le convence con otra cosa. No, 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 ojo, ojo, Germán, que la idea no es profetizar con eso como si fuese, sino que simplemente tener bases establecidas claras. Yo estoy seguro, porque la policía de seguro también nadie te lee. Claro. La gente contrata al seguro y no te lee la policía. Yo sé perfectamente eso, ¿verdad? Entonces, yo no espero, pero que cuando alguien busque y diga, che, pero yo estoy apoyando esto porque a mí me dijeron que era liberal, que busque eso y que nos encuentre con una sorpresa, que nos encuentre con que estaba realmente defendiendo otra cosa que no era. ¿Qué hay, referente? ¿Seguir las ideas de quién? La de Ucibe Ayala está bien, pero era recién años, Eduardo, hoy, en la cuarta revolución industrial. Mira, es muy difícil, Germán, hablarte hoy, al menos desde el punto de vista de los liderazgos políticos, por la polarización que se tiene. Hoy día, lamentablemente, vos tenés líderes ultraconservadores con una capita liberal, que es la economía libre de mercado, pero la mayoría son ultraconservadores, no liberales, ultraconservadores. Y por otro lado, tenés la izquierda rabiosa, que de repente se alinea al eje Teherán, o sea, que vos decís, esperá, un poco un rato, vamos a poner un poco un freno acá y vamos a ver de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero Vietnam dejó eso. No, pero... Vietnam, Camboya dejó eso. Pero ahora estamos de vuelta. China dejó eso. Pero fíjate, Germán, que ahora estamos de vuelta. Después de haber pasado por un periodo de transición a lo que Francis Fukuyama le consideró el fin de la historia. Que no fue el fin de la historia. Que no fue el fin de la historia. Hoy día, nuevamente, estamos con unas discusiones que, increíblemente, yo... Y espero encargarle a la gente con esto, pero estaba compartiendo los motivos de la construcción y de la caída, el muro de Berlín, por ejemplo. Que fue en el 89, hace 35 años, pero parece que nos olvidamos qué les llevó al muro de Berlín. Vamos a hacer una pausa y después ya... Sí, realmente la caída al muro de Berlín es fantástica. ¿Cómo se construyó y por qué cayó algo espectacular? Vamos a hacer una pausa, Eduardo, y lastimosos, dando la vuelta en el mismo tiempo, tenemos que despedirnos. Pausa y volvemos. Bueno, Eduardo, tenemos que irnos. Ya estamos en tiempísimo. Te deseamos suerte, Eduardo. Muchísimas gracias, Germán. Muchas gracias a vos, a Carolina, también por la invitación de hoy y, por supuesto, vamos a trabajar como siempre con la misma responsabilidad de siempre, con el compromiso con la gente y les aseguro que le vamos a acercar una oferta política seria como corresponde y merece el pueblo paraguayo. Gracias, Eduardo. Nos vemos, Carolina. Éxitos, senador. Sí, sí, nos encontramos el jueves nuevamente. ¡Gracias!